Yo, Ana, solo quiero justicia. Quiero que se sepa mi caso para que esto no suceda, porque tú imagínate a una madre que le saquen una hija con un año, a otra que la engañaron diciendo que se había muerto la madre biológica. Y es para mí como restituir todo el daño que les hicieron, porque esto es una crueldad, y que sea una pequeña luz mi caso para que las demás puedan empezar a mirar y saber más o menos por dónde se tienen que dirigir. Que yo creo que hay personas buenas, que yo las he encontrado y me han ayudado a todo, a encontrar todo lo que yo necesitaba saber. Gracias. 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 Gracias.